Hola, queridos y queridas, soy Lili Pop. Bienvenidos a un buen regreso en mi canal y nuevo video. En este video te hablo de cómo Mida Isabel Aika de la Tentacha y la Filipina ignora a sus padres cuando llegaron a casa. Cuando no llega a la casa, mamá y papá llegaron de trabajar y... ¿Y qué, mami? No te importa. Y pasa este divertido momento de que cuando llegaron a casa de trabajar, sus padres en la Tentacha y la Filipina y ella está así, viendo la tibu y jugando. Y cuando ellos la llaman, deciden, estamos aquí, estamos aquí, no le importa. Y sigue como si fuese nada. Entonces empezaron a regañarla obviamente jugando de que la llaman y a ella no le interesa. Y sigue jugando. ¡Vida, Isabel! ¡Vida! ¡Vida, Isabel! Y también mostraron otro tierno momento de cómo aprendió a beber agua y a beber sola. Y aquí se ve cómo estar felices juntos después de un día de trabajo y encontrarse con su hija. Y donde... Dime, ¿estoy bebiendo agüita? Yo estoy bebiendo agüita. Y donde aprendió a beber sola su agua. Y fue un momento muy dulce. Entre ellos, donde jugaron y descubrieron otra cosa con su hija muy linda de que ahora sabe hacer. Y fue muy divertido. Y así descubrieron otro momento muy especial de su hija, vida Isabel. Siempre más dulce y muy dulce como ellos. ¡Ey! Gracias por ver todo el video hasta acá. Si te gustó, dale like o comenta. Si quieres, suscríbete a mi canal y activa la campanita. Así cuando llegue un nuevo video lo puedes ver enseguida aquí en mi canal. Y ahora nos vemos a la próxima vez. Tengan un buen día. Gracias por seguirme. Y nos vemos a la próxima. Un saludo a todas y todas, gente maravillosa y maravillosas. Nos vemos, chicos y chicas. Chao.